mi gran familia de nuestro canal mayro cardón ama familias para mí es un gusto saludarlos seguirles entregando información importante que nos acompañen en estos vídeos que hacemos con mucho cariño siempre buscando información tratando de resolver esas dudas que algunas veces ustedes no las pueden resolver no tienen acceso algunas veces a internet también hay muchas personas diciendo mario pero yo no puedo descifrar esa información yo que puedo hacer pues para eso estamos para nosotros buscar la información para tratar de darle respuesta a todas esas preguntas y la pregunta es bien importante mire que hemos venido haciendo durante los últimos días varios vídeos sobre devolución del iva y han preguntado mucho si la devolución del iva se va a cancelar en el año 2022 ya estamos a 12 de noviembre nos falta solamente prácticamente un mes y medio para que culmine este 2021 y la incógnita grande es si hay pagos también en el 2022 para lo cual y como siempre yo muy juicioso tratando de buscar la información de mostrarles a ustedes con resultados reales y con información verídica que es lo que viene para el 2022 y encuentro una información que sacó el dnp sobre un compas social que está hablando acerca de ese de esa devolución del iva 2020 2021 y hablan también del 2022 entonces les voy a compartir y se las voy a explicar la voy a leer y quiero que me acompañen para que pues nos fijemos que lo que va a pasar con esa evolución del iva según esa proyección que se realizó en ese compas social entonces les voy a mostrar acá esta imagen pero lo voy a acompañar por aquí abajito abajito estoy esa información la extracte lógicamente de una de las páginas oficiales dice el consejo nacional de política económica y social compas esa es la sigla presentó un borrador de su estudio sobre la metodología los impactos y el costo de la evolución del iva a la población más vulnerable en colombia nos sigue diciendo según el compas los recursos financieros proyectados para la financiación de la medida hasta el 2022 miren ahí están hablando hasta el 2022 dice que asciende a 1.53 billones de pesos eso lo que proyectan que se va a pagar durante los tres años 2020 2021 y el 2022 dice en 2020 se tienen previsto recursos por 90 mil millones de pesos para el 2021 para este año la cifra es de 480 mil millones y en 2022 se proyecta o se prevé que el monto aumentar aumentaría a los 960 mil millones de pesos y acá en esta tablita que es una proyección dice tabla 6 recursos financieros proyectados para la vigencia 2020 2022 millones de pesos ahí dice 2020 90 mil millones 2021 480 mil millones y 2022 960 mil millones de pesos entonces cuál es la conclusión mirando esa tabla esa tabla que que encontré lógicamente en internet que después decidí cómo traerla aquí a colación vengamos a tratar de a la cárcel se mira un poco para que ustedes pues miren que se hizo una proyección de los dineros que se prevén pagar durante los tres años 2020 29 22 y están incluyendo el año 2022 con una proyección de 960 mil millones de pesos recordemos que para esta para este año o hasta el momento hay dos millones de familias que se encuentran inscritas o que se encuentran beneficiadas con esa devolución del iva que son los 76 mil pesos ya nos están hablando del año 2022 o se proyectó 2022 eso quiere decir que muy posiblemente si 2022 también se seguirá con devolución del iva que sea aumentar o no se va a aumentar la población pues aspiremos que si el año pasado era un millón este año dos millones y esperemos esa buena noticia para ver si se aumenta en el 2022 más población de devolución del iva pues amigos amigas me alegro mucho saludarlos un abrazo no olviden suscribirse al canal igualmente no olviden darnos ese like que es bien importante ese es el incentivo de todo este trabajo que hacemos con mucho cariño y tratando de resolver todos sus interrogantes de mi parte un abrazo y una bendición grande no olviden seguirnos y compartir nuestros vídeos que esto lo hacemos siempre siempre con mucho cariño chao chao un abrazo gigante